Dice, han sido los gobiernos humanos ordenados por Dios. Yo entiendo, yo entiendo, don Armando, que tal vez el establecimiento de un orden, orden en la familia, orden en los pueblos, yo creo que como establecimiento, como, qué sé yo, como principio, yo creo que sí, aunque también vemos que Dios se oponía a la forma de gobierno cuando los otros piden rey, sus hijos piden rey, él no se los quería dar porque, porque dicen, no, es que ahí les van a cobrar más impuestos, ahí es, conmigo es mejor y es más barato, ahora, en el sentido de la forma de organizar al pueblo, pero todos los gobiernos fueron establecidos por Dios, los gobernantes. No, no, tú lo acabas bien de decir, el principio del gobierno, ahora, todos los gobiernos ya se dividieron en monarquías, socialismo, democracias, capitalismo, etc., etc., ya las formas que el gobierno tomó, ya es responsabilidad de nosotros, los seres humanos. Entonces, Dios establece el principio del gobierno, de la autoridad. Tiene que haber una autoridad, pero esa autoridad puede ser abusada y puede ser llevada a un autoritarismo o a un totalitarismo, como lo hemos visto en los gobiernos comunistas de la historia. Eso no los puso Dios. Él no permitió que los nazis y que el fascismo y que el socialismo y que el comunismo, estas fueron ideologías diseñadas por seres humanos con el propósito de mejorar la raza humana o con el propósito de controlar a los seres humanos, dominar o de poder tener más territorio. Pero Dios establece el principio de la autoridad, pero no todos los gobiernos han sido puestos por Dios. Y aquí podemos contestar la pregunta, ¿verdad? ¿Qué gobiernos ha establecido Dios? ¿O qué gobiernos permite Dios? Bueno, la Biblia no nos da ninguna sugerencia de ningún tipo de gobierno. Simplemente nos da parámetros para que podamos nosotros juzgar si un gobierno puede estar bajo los principios bíblicos o está atacando los principios bíblicos. Entonces Dios no dice, la democracia es mejor que el socialismo, el socialismo es mejor que la oligarquía o que la oligarquía es mejor que la monarquía, etcétera, etcétera. Simplemente nos da Dios principios. ¿Y cuáles son estos principios? Entonces, bueno, un gobierno en primer lugar tiene que establecer el Estado de Derecho. Un gobierno donde permite la anarquía y el pueblo se siente desprotegido, ¿verdad? Es un gobierno que va en contra de la Biblia. Un gobierno que no establece cárceles y no persigue a los criminales y no castiga a los criminales es un gobierno que no está aprobado por Dios. Dios permite que siga desarrollándose, pero no es el tipo de gobierno que la Biblia nos puede sugerir. Entonces es un gobierno democrático donde ya la democracia sabemos que no existe y que ha sido mejor y el capitalismo desde la Segunda Guerra Mundial donde las naciones capitalistas y democráticas han progresado y bendecido a las demás naciones. Hemos llegado al punto donde ya no hay democracia, ya no hay capitalismo, ¿verdad? Ahora es un abuso de la democracia, es una fanfarronería, ya casi nadie, el pueblo ya no vota por los que está eligiendo como candidatos. Entonces todos los sistemas se están derrumbando ante nuestros ojos porque no hay, en conclusión, ningún gobierno, absolutamente ningún gobierno que pueda funcionar. Ni el democrático, ni el capitalista, ni el socialista, ni el comunista porque el ser humano vive en pecado. Y es el pecado, la maldad dentro de nosotros, la que va a impedir cualquier sistema de gobierno. Y Roger, antes de seguir en lo demás, nada más quiero hacer una pregunta aquí tal vez a don Armando. En este sentido, don Armando. Bueno, hay una frase que yo la entiendo como cristiano, ¿verdad? Que Dios está en control, no me cabe duda, que Dios está sentado en el trono, que Dios tiene autoridad sobre todo lo que existe. Pero, por ejemplo, hay países que conocemos donde hay sistema electoral que está vendido a un partido, vendido a una ideología. Entonces, hay países donde la gente ni sale a votar porque no cree en el sistema, porque ya saben quién va a ganar, ¿verdad? No importa cuántos candidatos hayan o mejor que no hayan candidatos, ¿verdad? Entonces, la gente ni va a votar, pero resulta que cuando cuentan votos, resulta que votó todo el mundo. Votaron mucho más de los que de verdad votaron. Bueno, eso se veía venir. Pero entonces, los cristianos en ese país y en otros países decimos, bueno, pero Dios está en control. Así pasó porque Dios está en control. ¿Cree usted que como cristianos debemos de utilizar esa frase? Bueno, pero más que sí, eso también. Entonces, quiere decir que al tipo este lo puso Dios. Pero digamos, saliéndonos de este tema, ¿está Dios en control? ¿Está Dios en control? ¿O fue que había unos en control ahí que manipularon todo para quedarse en el poder? Sí, aquí tenemos que entender claramente que Dios nos ha asignado a cada ser humano lo que se llama la responsabilidad o el sentido de la responsabilidad individual humana. Los seres humanos somos responsables de nuestras acciones, para bien o para mal. Tanto el padre de familia que abusa de su esposa, o el hijo que abusa de sus padres, o el alumno que abusa de la autoridad en la escuela, o el ciudadano que abusa del gobierno, etcétera, etcétera. En todos los lugares hay un abuso de esta autoridad y de esta libertad. Entonces, cuando Dios dice que Él pone, y Él quita a Reyes, Daniel capítulo 2, nos habla claramente que Él está poniendo la autoridad en todas las naciones. Pero ahora, el uso que esas personas le den a la autoridad es responsabilidad de ellos. Y por ello dice la Biblia que cuando venga el juicio, Dios va a juntar a todos los estadistas y a todos los que les confirió y les delegó la autoridad sobre algo o sobre alguien para poder juzgarlos. Entonces, tenemos que entender esto. El hecho que Dios haya permitido que Hitler haya sido el primer ministro, y después el presidente y gobernante de Alemania, y haya matado más de 6 millones de judíos, significa simplemente que la libertad humana nos ha llevado a eso, a abusar de ella. Ahora, si Dios se pone a detener todos los muertos, y que un camión que se echa para atrás no mate a una niña, y que una bala que dispararon no mate a un inocente en las guerras, etc., etc., ya se acabaría completamente la libertad individual que tenemos como seres humanos. Por eso hay un juicio. Dios va a juzgar al final todas estas obras de las cuales tanto los individuos como los gobernantes hemos abusado de esa autoridad o de esa libertad que Dios nos ha dado. Otra pregunta dice, ¿por qué el doctor Aldusin defiende el capitalismo cuando este régimen ha empobrecido a tantos países? No, no, he defendido al capitalismo, y el que ha empobrecido a más de 150 millones, discúlpame, pero estudio un poquito de historia o sociología, ha sido la doctrina del comunismo, que cayó en 1991 con el muro de Berlín, duró de 1917 con la revolución bolchevique al 91. Y durante todo el siglo pasado podemos analizar todos los países, Mao Zedong, José Stalin, Lenin, todos aquellos que fueron comunistas, los millones de personas que asesinaron, y que es el comunismo, ¿verdad?, el que te dice, tú tienes que ser pobre, tú no tienes por qué ir a una universidad, no tienes por qué estudiar, y el capitalismo es el sistema político de la libre empresa, donde una persona tiene una empresa y le da trabajo a cientos de trabajadores, pero al Estado comunista no le conviene. Entonces, yo no defiendo al capitalismo, ni tampoco al comunismo, ni la monarquía, ni las oligarquías, sabemos que ningún gobierno es perfecto, y ahora sí que igual que dentro de las líneas de escatología bíblicas, hasta que Cristo venga será la teocracia, Dios gobernando cuando habrá paz en el mundo. Mientras Cristo venga, ningún sistema de gobierno va a funcionar. Si te ha gustado este video, puedes darle like y también compartir con otras personas para que puedas llevar este mensaje a muchísimas partes del mundo. Además, quiero recordarte que puedes suscribirte a nuestro canal y así estar pendiente de todo el contenido que estaremos compartiendo acá, en nuestro canal de YouTube de Enlace.